Hola amigos de Dale Play, soy Diggory y hoy les voy a mostrar unos tips de cómo andar en bici antes, durante y después. Antes de rodar en bici debes hacer un chequeo previo. Debes revisar si tus llantas están infladas, tanto la trasera como la delantera, y verificar que tus frenos estén en buenas condiciones. También debes tener en cuenta que tu sillín está a tu altura. Recuerda que si vas a hacer recorridos largos debes tener un kit de herramientas, también es importante un inflador, y de igual forma tener un termo con agua para que te hidrates durante el camino. También es importante tener una cadena de seguridad para prevenir cualquier accidente de robo. Debes recordar que si vas a rodar en la noche es importante tener luces delanteras y también una luz trasera. Una vez vayas a rodar debes tener en cuenta que tienes que tener estos elementos muy importantes. El casco, para que te proteja si vas a tener cualquier caída. Debes tener tus guantes para que no te deslices mientras estés manejando bicicleta. Y también si vas en la calle y te caes, no tengas una lesión y te puedas maltratar las manos. Es importante también que tengas gafas para que te protejas de los rayos del sol y no entre cualquier objeto extraño a tus ojos. Y listo, eso es todo. Ya estamos listos para rodar. Recuerda que siempre debes transitar por el lado derecho de la ciclorruta. Cuando no hayan ciclorruta debes mantenerte al lado derecho de la carretera. Siempre. Y estar pendiente de tus alrededores. Para saber cuándo vas a rebasar un obstáculo. Recuerda que cuando vayas a detenerte debes hacerlo del lado derecho de la acera. Es decir, así. No puedes hacerlo del otro lado porque puedes ocasionar un accidente y pueden llevarte. Recuerda hacer las señales cuando vas a hacer un giro y mirar hacia atrás. Las señales de tránsito también son para los ciclistas, así que debes tenerlas en cuenta. Si un semáforo está en rojo, debes esperar a que cambie la luz verde para que puedas avanzar. Cuando tengas tiempo y no hayan suficientes autos atrás, recuerda siempre hidratarte. Listo. Y esto sería todo por el día de hoy. Recuerda seguir las recomendaciones para evitar los accidentes en la vía. Y también no te olvides de montar bici. Es un buen deporte para tu salud y para que te ejercites todos los días.